¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Afro Aguacate y estoy muy feliz de que estén hoy aquí. ¡Señores! ¡Por fin estamos grabando otra vez! Es una pena, señora. Yo sé que los tenía perdidos. Los tenía olvidados y yo estaba perdida. Pero había muchas cosas que hacer. Aún hay muchas cosas que hacer. Y estaba esperando arreglar mi cámara que se me dañó para no tener esa oportunidad. Entonces también quiero mudarme. Un grupo de cosas. Pero eso no es el asunto. El asunto es que si usted no se ha suscrito a este canal, lo invito a suscribirse ahora mismo. Aunque que empiece a ver el video por completo. Por favor. Gracias. Como dice el título del video, hoy estamos aquí para hablar de Chin, de sus dudas e inquietudes. Un poquito también de Aliexpress. Y también un mini tutorial de cómo pedir por Chin o Chin. Así que nada, señora. Vamos a empezar ya esto. Esto es pa' rápido. Voy a estar respondiendo las preguntas que me hicieron por Instagram. ¿Ok? Para no perderme. Ya al final les voy a mostrar el tutorial. Pero lo primero que deben de saber es que Aliexpress y Chain o Chin son dos tiendas de compras online. Aliexpress es un poquito más variada que Chain porque Chain nada más es de ropa, zapatos, algunos utensilios del hogar. Poquitas cosas así. Pero Aliexpress es un poco de todo. Primera pregunta. ¿Aliexpress es seguro? ¿Y si los precios son tan bajos? Bueno, si es seguro, le puedo decir como un 80% que sí y otro 20% que no. ¿Ustedes saben por qué? Porque mis primeras compras en Aliexpress fueron un fiasco. Unas llegaron y otras no llegaron. Pero ellos te dan un tiempo estimado para tú hacer una reclamación. Lo que pasa es que yo después de tres meses que no llevo el paquete, ahí fue que yo hice la reclamación y no. Yo tengo que hacerla con el tiempo estipulado. Tengo que estar pendiente que lo tiene en la página. El tiempo estipulado para reclamación si no llega. ¿Por qué digo un 20%? Porque como dije anteriormente, hay cosas que no me llegaron. Pero yo a veces pienso que fue por cosa mía, no por el vendedor. Porque tú puedes reclamar. Aunque no te llegue, te pueden devolver tu chelito. ¿Los precios son bajos? Sí son bajos. ¿Hay precios caros? Claro que sí, pero también hay bajos. El truco de Aliexpress es que lo que ellos no te cobran en el artículo, te lo cobran en el envío, señores. Y eso es algo que no me gusta. O sea, muchas veces el envío sale más caro que el producto. Entonces, ¿no somos locos? No somos locos. Entonces, a mí me preguntaron que cuánto tardó en llegar el pedido. Esa es otra cosa de Aliexpress, que como las cosas vienen generalmente de China, dura un mes, dos meses. Hay cosas que después de los tres meses que a mí me llegan. O sea, usted no pida algo por Aliexpress, di que para que llegue de una vez. Porque no le va a llegar de una vez. Eso va a llegar como entre meses, porque China no está ahí mismo, señores. China está del otro lado del mundo. Y dura mucho para llegar. No sé si es que primero van por barco, después por avión, después por yo no sé qué. Pero tarda demasiado en llegar, en verdad. Mínimo las cosas duran un mes. Y máximo dos y hasta tres meses. Así que, señores, cuidado con eso. Me preguntan también por la calidad de Aliexpress. ¿Cuánto dura Aliexpress y si son buenas las mercancías? Bueno, ya yo dije la duración y las mercancías. A veces salen buenas y a veces malas. Eso es como un número, o sea, como un aguacate. Puede ser que usted lo vea y que es bueno, pero al final cuando lo abre, está malo. Eso fue un ejemplo raro, pero bueno. En verdad, es algo chino y no tiene, generalmente no tienen calidad. Pero hay muchas cosas que yo he comprado. Yo he comprado t-shirt de aguacate. Hay unos que han salido de buena agilidad y otros que no. Blusas por Aliexpress. Y todo lo que yo he comprado, generalmente, así de ropa, ha sido de aguacate. Mis trajes de baño de aguacate, generalmente yo los compro por ahí. Los que ustedes me han visto y me han salido buenos, la mochilita. Hay, generalmente, la cosa que yo tengo de aguacate, que yo lo compré fuera del país, han sido por Aliexpress y me han salido buenas. Pero hay otras cosas que no son de buena calidad. Hay que hablarles con la verdad, la verdad que ustedes saben que los chinos a veces hacen disparate. ¿Chain te lo envía directo a tu casa? No, señores, pues usted compra por Chin, o por Aliexpress, o por Amazon, o por todas esas aplicaciones, eBay. Usted tiene que tener un courier. ¿Qué es un courier? Es un lugar donde usted va a recibir su paquete aquí en República Dominicana, en México, donde usted esté. ¿Entienden? Entonces, usted lo que hace es que primero, busca un courier. Hay muchos aquí en este país. Está EPS, está Dome, BM Cargo, Aeropack, ¿qué más? Hay muchos lugares. Bimen Pack, también recibe ticket paquetes. Hay muchos lugares donde usted puede crear su courier. Yo estaba en BM Cargo, o bien cargo, y yo tuve que retirar mi cuenta de ahí porque tuve un problema con unos paquetes. Pero ahora estoy en Dome, y me da bien. Me va bien, no me puedo quejar. ¿Cómo usted hace eso? Usted busca la sucursal más cercana. Había una chica preguntándome que cómo ya recibe en Barahona. Miren, usted, si es del interior del país, busque los lugares que le he mencionado. BM Cargo, Dome, Aeropack, Bimen Pack, EPS, usted busca todos esos lugares, ¿verdad? Entonces, ahí usted va a identificar si esos lugares tienen sucursal en su pueblo o en su ciudad. Revisen. Ah, que Barahona, yo creo que Dome a veces envió a Barahona. Bien, Cargo tiene en San Juan y creo que Dome también. Y así sucesivamente. Entonces, ahí, si usted dice, ah, mira, en Bani hay una sucursal y usted de Bani, usted ahí es que va a crear su cuenta porque no se va a poner de loca a crear una cuenta en un lugar que nada más tenga sucursal en Santo Domingo. Creo que doble gasto o demasiado complicado. Entonces, ahí usted va a seguir los pasos que ellos le dan de registrarse. Continuamos, señores. Aunque me vean con esta tuyición, tuve muchas dificultades para volver a grabar y por eso estoy así y no estoy producida. Pero lo importante es la información que sigo dándoles, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre Chin o Chain. Vamos a empezar a responder estas preguntas. ¿Cuánto tarda en llegar un pedido? Bueno, en Chain es distinto a Aliexpress. En Aliexpress tú puedes durar hasta tres meses para llegar, pero en Chain llega hasta en una semana. O sea, yo pido algo y llega ya el, el, hoy es miércoles, llega el próximo miércoles. A veces tarda un poco más, a veces tarda dos semanas, a veces tarda casi un mes, pero, o sea, yo me encuentro que en Chain los envíos son bastantes. Ahora bien, puede dividirse, o sea, dependiendo de la cantidad de cosas que usted pida, puede estar dividido el pedido. Yo pedí una vez muchas zapatillas y se me dividió el pedido porque eran muchas cosas. A veces uno puede pedir hasta tres cosas y si no es del mismo suplidor, puede ser que unas cosas leyen primero y otras después. Bueno, en cuanto a calidad en Chain, puedo decir que hasta ahora todo lo que he comprado me ha salido bastante bueno. Claro, es ropa china, señores, pero es una ropa china, pero de mucha calidad, en verdad. Hasta ahora todo lo que he comprado, principalmente las zapatillas, que es lo que más he comprado, todas son el final, todas son hermosas y todas son iguales que en la imagen. Y en verdad eso es muy chulo porque, o sea, la ropa es económica, pero a la vez es buena, ¿entienden? Quizás hay otras cosas que le haya pasado a otras personas que no es de buena calidad lo que han comprado, pero yo estoy hablando de mi experiencia y hasta ahora mi experiencia ha sido buena. Cuando eso cambie, yo se lo voy a decir a ustedes. ¿Cómo corren los size en ropas y zapatos? Bueno, ¿qué les digo? En cuanto a los size, no se lleven de mí. Llévense de los comentarios que tiene la pieza que usted va a comprar. Dígase, en la cuestión de los zapatos o en las zapatillas que usted vaya a comprar o en las camisas, los vestidos, siempre lea los comentarios y la calificación que le han dado a la prenda. Siempre en los comentarios las personas dicen, ay, yo soy tal size y yo lo compré a un size más grande porque corre muy chiquito. O yo soy de Latinoamérica, de México y lo compré tal cosa, comprarlo de tal size. Es así que yo siempre lo hago, señores. Generalmente las zapatillas yo las he comprado todas de un size más alto que el mío. Dígase, yo soy size 9 y yo las he comprado todas 10. Yo creo que tengo uno o dos que son 9, pero es porque yo veía en los comentarios que dijeron que queda perfecto. Pero, señores, por favor, llévense de mí. Lea los comentarios porque ese fue mi temor al yo comprar por chain los zapatos. Porque la ropa pasa más, pero a ti no te sirve un zapato que tú compraste por internet. O sea, es algo muy grande, ¿verdad? De que tú tengas que devolverlo. Entonces, llévense, por favor, de los comentarios que ustedes vean en cada una de las prendas que ustedes van a comprar. Incluso en los comentarios habla la gente de la calidad. En los comentarios la gente dice, ay, me salió de mala calidad, no es el zapato que yo pedí. Entonces, señores, siempre lean los comentarios. ¿Es confiable? Me preguntan si chain es confiable. Es muy confiable, señores. Incluso la primera vez que yo pedí, yo pedí cosas mal. Porque yo pedí dos zapatillas sin querer. Yo le di como a la cantidad. Le di a dos y tres. Pedí cosas de mal. Y yo, oh, y toda esta cosa. Entonces, luego yo la cancelé para que me devuelvan el dinero para poder ordenar otra vez. Y ellos te dejan como un mensajito. Que te lo van a devolver en una semana, algo así, no sé, entre días. Y así mismo fue. O sea, ese dinero me volvió y me cayó otra vez. Y yo pude realizar mi compra nuevamente. Entonces, también yo he visto que ellos tienen... Yo vi una chica, no sé dónde fue, si fue en Instagram. Que ella devolvió algo. Que ella no le gustó, no le sirvió, no sé. Y parece que hay forma de tú devolverlo para que ellos te manden otra cosa nueva. Bueno, con Aliexpress sí me pasó que yo pedí unas luces y me llegaron dañadas. Yo lo que hice fue que le escribí al suplidor de Aliexpress y él me mandó otras luces. O sea, ahora tengo yo la luz dañada y la luz nueva que me enviaron. Pero siempre habrá suplidores responsables y unos que no son tan responsables. ¿Tú sabes lo que le pasa a ellos? A la hora de calificar en Aliexpress, ellos se cuidan mucho. Porque en Aliexpress tú, ellos se cuidan de que tú no les des una mala calificación. Muchísimo. Ustedes no se imaginan cuánto esa gente se cuidan. Porque yo veo que siempre me escriben de que, ay, dame cinco estrellas, que sé yo qué, dame una buena calificación. Y yo hasta que no me llegan mi pedido de amor, yo no valoro. Y también con lo de la disputa también. Señor Ustedes tienen la oportunidad de hacer su disputa y ellos le tienen mucho miedo a eso. Como yo les dije anteriormente, si usted va a hacer una disputa, hágala con tiempo. Porque a mí lo que me pasó fue que yo perdí mi dinero porque yo no la hice con tiempo. Pero siempre que yo hago mis disputas con tiempo, siempre me regresa mi dinero. Tanto en Aliexpress como en Chain. Así que para mí son confiables. Dice una chica, siempre he querido comprar por ahí, pero me da miedo. A mí también me daba miedo comprar por internet. Pero si ustedes quieren probar, ustedes lo que hacen es, señores, que piden algo baratísimo. Pidan algo que cuente 100 pesos. Que no pase de 300 pesos para probar. Eso fue lo que yo hice en mi primera compra en Chain. Yo pedí algo así como un pedido barato. Incluso se lo grabé. Y me salió todo bien y seguí comprando. Pero probando es que se sabe, señores. Probando es que se sabe. Y lo bueno de Chain es que, y yo creo que Aliexpress también lo tiene, en tu primera compra te dan un buen descuento, señores. Que uno por eso es que se lleva del gusto y quiere seguir comprando. Hay una chica que me pregunta, ¿se puede poner la misma dirección del courier que tengo para Amazon? Claro que sí. En todas tus tiendas online tú puedes poner la misma dirección para que todo te llegue al mismo courier y no ande de un courier para otro. ¿Entienden? Ahora bien, yo quiero pedir algo por internet y se me ha dificultado, señores, en estos días. Porque parece que el courier, que generalmente todos los courieres están en Miami. Parece que no llega hasta allá, lo que yo quiero pedir. Entonces yo no sé cómo pedirlos, señores. Yo tengo que buscar a alguien de allá. No sé, que me lo pueda, que me lo pida y que me lo puedan mandar. Porque algo, miren, súper cool. No quiero decirle qué es, pero... Si alguien que está viendo este video va a venir para ARD, pronto, por favor, dígame para yo ponerle apoyo, dime eso y me lo traigan personal. Gracias. ¿Chain te lo envía directo a tu casa, señores? Por favor. Siempre es con un courier, como le dije anteriormente. Busquen un courier, el que le quede más cercano, porque si se ponen del ojo y que ponen la dirección de su casa, jamás en la vida le va a llegar el pedido. Todo se hace a través de courier. Todo se hace a través de una oficina donde usted va a recibir eso, señores. No caigan en gancho. Muy caro el envío. Bueno, señores, en Chain, muchas veces te sale gratis el envío. Muchas veces te dan descuentos. Y todo eso te ayuda a que te salga gratis. En Amazon también, todo lo que yo he comprado me ha salido gratis el envío. En Ali es que se me complica un poquito. Pero, señores, si ustedes se ponen a indagar en cada una de las tiendas online, siempre tienen descuentos, siempre tienen cupones, siempre tienen puntos que te dan, que te permiten que el artículo te salga más económico y más barato. Y el envío también. Yo, porque no estoy muy metida, pero yo, lo básico que yo me sé, yo lo hago. Que hay que coger lo de cuento y vaina. Pero yo no paro metida ahí en esa tienda, porque a veces hay que estar metido ahí para ver que es oferta y vaina. Pero, en fin. ¿Sus precios varían según la talla? Bueno. Puede variar según la talla y según el color. En algunos artículos sí y en otros no. No sé por qué, en verdad. Pero hay colores que, ustedes saben, son más solicitados y que le gustan más a la gente que otros. Entonces, por eso puede variar en cuanto a color del vestido, a la zapatilla o en cuanto a size a veces. Así que, fíjense bien. Y nada, señores. Les voy a dejar ahora, al final, el tutorial pequeñito que lo hice sobre Shane. A ver si entienden un poquito. Traste de hacerlo lo más comprensible posible. Me voy a aprovechar para despedir ahora. Si no se han suscrito a este canal, por favor, suscríbanse. Si quieren, dejen más preguntas abajo para hacer una parte 2 del video. Muchas gracias por estar aquí y vayan a ver el videíto ahora del tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!